Estamos con nuestro compañero Eder Hernández, hasta la victoria, adelante. Bien, gracias Carla, porque ya conocemos la nueva piel de Alianza Lima, el equipo campeón para la temporada 2018. Ya están los jugadores en el estrado acondicionado en el estadio de Matute, y está justamente Aldair Fuentes, ¿no? Fungiendo de modelo, ¿no? Para presentar las virtudes de la camiseta. Escuchemos. Por aquí adelante, por favor, voltea. Quiero que vean un detalle muy bonito. El mesh es de color, el sush, perdón, es de color dorado y el cuello también. ¿Por qué? Porque hace 110 años se conmemora el nacimiento de Alejandro Villanueva, ídolo del club. Y Nike ha querido homenajearlo utilizando el sush de dorado y el cuello, como lo pueden ver. ¿Cómo la sientes, Aldair? Súper cómoda, súper cómoda. ¿La vas a romper con esta camiseta? Así es, sí. Tiene además, en la parte lateral, ven por aquí, por favor, unos diseños solamente para los jugadores profesionales que hacen que la camiseta tenga una ventilación extra y en la parte del short igual. La camiseta, es muy importante decirlo, estará ya a la venta a partir de mañana en las tiendas Nike y en Marathon. Me gustaría preguntarle... Transmisión en directo, entonces, de la presentación oficial de la camiseta de Alianza Lima, con algunos cambios, ¿no? Resalta el dorado en el cuello y también en la marca, en honor a Alejandro Villanueva. Ahora está hablando Carlos Ascues a ver sus sensaciones, también Alejandro Jóver. Escuchamos la sesión de cada uno de los jugadores al tener la nueva piel de Alianza Lima. Fue bien, fuimos campeones. ¿Cómo ves la diferencia con esta en el 2018? Creo que es mejor y también el aspecto es más lindo, así que bueno, ya la estaremos usando. ¿Se sienta la comodidad? ¿La tenés pegadita, ligera? Sí, 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 muy cómoda y creo que está un poco mejor que la del año pasado. Muy bien, buenísimo. Caballero, bienvenido al club. ¿Qué se siente a tener la camiseta? Tomás Costa, el nuevo refuerzo blanqueazul. En 1901, allá fue el club más longevo del campeonato peruano y usted va a jugar aquí. ¿Qué se siente a vestir esta camiseta? Bien, es un orgullo y es una responsabilidad muy grande representar a un club como Alianza. Bienvenido, sé que lo hará de la mejor manera. Otro de los refuerzos, José Guidino, escuchemos. ¿Cómo ves la camiseta? ¿Primera vez que te la pones ya? Sí, sí, la primera vez, está hermosa. ¿Pesa tener la blanqueazul o no tanto? No, tranquilo. Con responsabilidad, muy bien, un placer. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Francisco Duclos, está hablando. Usted también siempre viene a la moda, lo veo así bien peinadito, el aretito. ¿Qué se siente a tener la camiseta? ¿Ayuda a estar a la moda esa camiseta? Sí, sí, ayuda bastante a estar a la moda. Creo que es una camiseta muy cómoda y los colores creo que son mucho más bonitos que los del año pasado. ¿Qué te parece el detalle del dorado en el sushi en el cuello? Me gusta bastante, la verdad. Muy bien. Y finalmente, pero no menos importante, Luis Arro, caballero, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. ¿Qué se siente llevar nuevamente la camiseta del Club Alianza Lima buscando mi campeonato? Un orgullo, ¿no? Y bueno, tomarlo con la mayor responsabilidad. Muy bien. Me gustaría que los amigos de la prensa puedan tener a nosotros perfectas... La presentación oficial entonces, amigos de Canal N, estamos en directo en la transmisión de la nueva piel blanqueazul, de la nueva camiseta blanqueazul, con algunas variaciones en torno al año pasado, ¿no? Las franjas azul y blanqueazul son más delgadas, ¿no? La marca es dorada, en la parte de atrás tiene también ribetes dorados en honor a Alejandro Villanueva, uno del ídolo máximo del Club Blanqueazul, ¿no? Y ya está entonces a la venta a partir de mañana, para que todo el hincha blanqueazul se acerque a las tiendas oficiales para que pueda comprar la nueva camiseta de Alianza Lima. Y además, un detalle que a mí personalmente me gusta mucho, es que el sushi, el símbolo, está en dorado, igual que el cuello... Alianza Lima entonces ya queda revelada la camiseta para este año. Agradecemos a Eder Hernández por esta información y le vamos a contar ahora que 20 ciudadanos extranjeros obtuvieron la nacionalidad...